Hoy nos hemos reunido como colectivo de personas con discapacidad e instituciones convocados por el Observatorio de Discapacidad de Mendoza en la sede del Departamento de Discapacidad que tiene ATE la idea es poder aunar esfuerzos, poder discutir como conjunto cual es la problemática que hoy en día tenemos las personas con discapacidad en la provincia y a nivel nacional para poder organizarnos y hacer oír nuestros reclamos, nuestras voces a los distintos organismos que deben ser los encargados de dar respuesta en estas materias de políticas públicas Como proyecto para este año es trabajar la ley 5041 con respecto a lo que es el cupo laboral de trabajadores y estamos regulando con respecto a OCEP y nosotros como gremio mayoritario teniendo alrededor de 18.000 afiliados, empleados públicos tenemos total conocimiento de que la OCEP en este momento está vulnerando los derechos de las personas con discapacidad Tarea nuestra también es ampliar los espacios de los trabajadores a nivel provincial y a nivel municipal Las personas con discapacidad en Mendoza actualmente están teniendo mucha vulneración en cuanto a la competencia de sus trabajos porque tienen formación idónea, porque tienen capacidad pero no son reconocidos a nivel de Estado En respecto a la educación hoy pudimos hablar como colectivo de esta problemática creo que coincidimos todos en que la mayor vulneración se da en los alumnos sordos Ya que hay una ley, que es la ley 7393 del año 2005, que fue reglamentada en el año 2012 que pedía la presencia de un referente sordo en las escuelas donde hubieran estudiantes integrados Esta ley nunca se cumplió, bueno, hemos planteado la forma de actuar para poder dar solución a un colectivo que siempre ha estado olvidado, estuvimos charlando de lo que pasó con el caso Próboro entendiendo que la vulneración tuvo su causa prácticamente principal por la situación de que estas personas no manejaban la lengua de señas Como sociedad hemos estado siempre muy ausentes creemos que en las escuelas es donde deben darse estas herramientas y para eso nos vamos a pedir y exigir que se cumpla con la enseñanza de la lengua de señas con el respeto a la cultura sorda y la presencia de un referente sordo en las aulas Mendoza es pionera, es la única provincia que tiene una Defensoría de los Derechos de las Personas con Discapacidad Esto se creó por ley y a partir del año 2013, del 8 de mayo del año 2013 por ley 83-45, se convocó a una asamblea donde fueron designados el primer Defensor y el Defensor adjunto La ley habla de que el mandato dura 5 años Ha habido un reglamento social muy grande por el incumplimiento, falta de respuesta por parte del Defensor Juan Carlos González en esta decisión, la nueva designación que se demoró un año más de lo previsto en la convocatoria bueno, quedó en evidencia que quien estaba usurpando el cargo de Defensor quedó tercero en orden de méritos pero por una decisión, una protección política partidaria decidieron sostenerlo en el mandato Estos últimos días hemos recibido muchísimas consultas sobre todo sobre la tarjeta de alimentar y el tema de las pensiones no contributivas La tarjeta de alimentar, la única noticia certera que tenemos es que corresponde a todas las personas con discapacidad que cobran el salario, la asignación universal por discapacidad Esto nos preocupa demasiado porque está dejando afuera un montón de personas con discapacidad que quedan totalmente desprotegidos de la canasta básica Primero, estamos hablando de las personas que cobran la pensión no contributiva que están 9.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica Entonces, ni hablar de las personas con discapacidad que tienen la pensión no contributiva en trámite Entonces, a esas personas no se las ha contemplado Hoy, reunidos como colectivo, hemos planteado esta inquietud para hacerles llegar un pedido al ministro Arroyo para que contemplen, porque hemos escuchado extraoficial que se tenía la intención en la Nación de contemplar a las personas que tenían la pensión no contributiva en trámites Que nos parece muy justo, pero nosotros extendemos para que también sean las personas con discapacidad que tienen la pensión no contributiva porque me parece que está por muy debajo de la canasta básica El próximo sábado vamos a estar en la Feria Americana Allí vamos a estar llevando este tipo de asesoramiento para poder abarcar un poco más en la sociedad aquellas inquietudes que hemos tenido sobre la tarjeta alimentar y sobre las pensiones no contributivas Queremos como colectivo de personas con discapacidad y como observatorio queremos convocar a todas las personas con discapacidad de la provincia de Mendoza que se acerquen, que nos consulten vamos a estar haciendo desde el observatorio un asesoramiento se va a venir próximamente, que lo vamos a hacer una vez cada 15 días Creemos que es de suma importancia ocupar nuestros espacios apropiarnos de los espacios que nos corresponden para poder salir a defender nuestros derechos colectivamente consideramos que esa es la manera más eficiente de poder garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad de la provincia de Mendoza y también comentarles y extenderlo a que tenemos a Claudio Továrez es una persona con discapacidad que lleva más de 20 días desaparecido en la provincia de Mendoza desde el observatorio lo hemos difundido por las redes sociales está el número de teléfono de su hermano él es de Puente de Hierro de Guaymallén si conocen, si lo han visto por ahí si ven en las redes sociales que está su foto por favor que la difundan y cualquier información, hay un número disponible para dar cualquier tipo de información sobre Claudio que todavía no sabemos de su paradero